Durante el partido de Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa 2020, Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco y este hecho conmovió al mundo entero. La UEFA entrega un galardón denominado presidente, y este año trasciende el fútbol. El jugador se desplomó en el campo de juego. El equipo de emergencia y el capitán danés, Simon Kerr, fueron los que socorrieron al deportista. El presidente de la Casa Madre del Fútbol Europeo, Alexander Seferin, antes de entregar el galardón, declaró Sirve como recordatorio importante y eterno de lo preciosa que es la vida. Envío mis mejores deseos de recuperación a Christian y a su familia. Eriksen aprovechó la oportunidad para agradecer al equipo médico por su actuación y a sus compañeros que le salvaron la vida. El centrocampista del Inter de Milán, de 29 años, continúa en recuperación según el último comunicado de su club. Está en óptimas condiciones psicológicas y físicas y muy ansioso de volver a jugar. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.